Para quienes pensaron que el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, iba a reconsiderar su mano dura con México, se equivocan. El futuro vicepresidente Mike Pence, en una entrevista con la cadena ABC, afirmó hoy que México pagará por la construcción del muro fronterizo e indicó que sería de varias maneras, una de ellas, negociando con ese país. A este politólogo mexicano no le sorprendería que el presidente Peña Nieto acceda a sentarse a la mesa. Seguramente su gobierno sí va a negociar con Trump. Yo formo parte del México digno y jamás aceptaré una negociación bajo el chantaje que nos están haciendo. El gobierno mexicano ha reiterado que no pagará la construcción del muro, pero Pence, sin especificar la manera de cómo México pagaría por la obra, pareció relacionar el costo con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sostuvo que para renegociar este tratado hubo un acuerdo de que la seguridad fronteriza era importante y aseguró que se tendrán conversaciones. Y precisamente con imponer nuevos aranceles es como Donald Trump volvió a amenazar a empresas que dejen el país. En una serie de tweets, Trump sostuvo habrá un impuesto en la que próximamente será nuestra sólida frontera del 35% para estas compañías que quieran vender sus productos, automóviles, unidades de aire condicionado, etc. Y así como amenazó Donald Trump también reiteró que reducirá impuestos a las empresas que decidan quedarse en el país e invertir. Él expresa sus puntos de vista de una forma muy colorida, pero a la misma vez está tomando un tono más conciliatorio y de alguna forma en la parte económica, que es la que él maneja. Y la que él quiere dejar ver que esto es lo que él vino a hacer. Él vino a salvar empleos o a crear más industrias, a tratar de hacerlo en el primer año. En Washington, Claudio Ceda, Univision.